Música Ilusionado comencé una relación Con la mujer que cautivó mis sentimientos Todo era hermoso pero no creen que pasó Todo lo bueno siempre dura poco tiempo Otra persona deslumbró su corazón Dejando a un lado lo que yo hacía con esfuerzos No saben cuánto aquí en mi pecho me dolió Poder sacarla dentro de mis pensamientos Al poco tiempo el tipo aquel abandonó Desamparada y con un niño en crecimiento Como quien dice anocheció y no amaneció Y ahora le toca mantequear para el sustento Por ahí me cuentan que está mal, que está jodida Pero la culpa no es mía O ella quien se lo buscó Por culipronta, por tirárselas de viva Sorpresas nos da la vida Por no cuidarse en salud Y de nuevo los bacanes del sur No he sido pobre pero nada nos faltó Yo ambicionaba poco a poco hacer lo nuestro Para que un día si algún hijo nos daba adiós Él no sufriera lo que ahora está sintiendo Sin uno carne y un padre que le dé su amor Y el apellido de un padre con sentimiento Por ahí me cuentan que está mal, que está jodida Pero la culpa no es mía O ella quien se lo buscó Por culipronta, por tirárselas de viva Sorpresas nos da la vida Por no cuidarse en salud Por ahí me cuentan que está mal, que está jodida Pero la culpa no es mía O ella quien se lo buscó Por culipronta, por tirárselas de viva Sorpresas nos da la vida Por no cuidarse en salud